JRU Televisión, tu canal cultural, líder en programaciones culturales. www.tbcultural.es, desde Santo Domingo de Los Águilas, Ecuador. Hoy presentamos a los hermanos Carrión, unos artistas ecuatorianos, artistas que han recorrido a nivel del país y fuera de él, a nivel nacional e internacional. Señoras y señores, bienvenidos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, realmente un saludo cariñoso para toda la audiencia de JRU Televisión Cultural. Como bien lo dice Neiber, la risa es la música del alma, la gente alegra envejece menos, la gente alegra enferma menos. En cambio el aburrido pasa solo con gripe, estreñido y rapidísimo se va a la tumba. Y por eso los hermanos Carrión siempre estamos poniendo el toque de alegría en nuestras canciones, en nuestras presentaciones, con los versos, los piropos, los chistes. Y ahora estamos muy contentos acá en Televisión Cultural. Que nos cuenta también el otro integrante de los hermanos Carrión. Franklin Carrión es mi nombre. Bueno, contento, feliz también de estar allá a un paso. Estamos viviendo las fiestas de Santo Domingo, así que nosotros también nos encontramos muy alegres, felices de poder compartir con toda nuestra gente una televisión que es desde acá, de Santo Domingo de Los Áchilas. Una televisión para apoyar al talento ecuatoriano. Y eso es digno de felicitar. Cultura sin fronteras. No te vayas a equivocar, compañero. Cultura sin tonteras decías tú. No, es cultura sin fronteras. Así es, no hay que equivocarse, porque no es lo mismo decir la vecina de arriba que arriba de la vecina. Cuidado, no se equivoque, compañero. No, por favor, señoras y señores. Y la invitación a ustedes que nos están mirando, nos están observando, a que se integren a este su programa Cultura sin Fronteras. Empezamos, señoras y señores, de esta manera, con la primera intervención de los hermanos Carrión. Pero antes unos versitos, compañero. Por favor. Permíteme unos versitos desde Santo Domingo de Los Áchilas. Acá muy contentos los hermanos Carrión. Para esa gente linda que está en sintonía de este sensacional programa Cultura sin Fronteras, estos versitos. Dígale a su amorcito, corazoncito. Yo no digo que soy rico, ni que tengo casa de teja, pero tengo un amorcito más dulce que miel de abeja. O también le puedes decir, soy de Santo Domingo, señores. Donde llueve y no gotea. Y no me asustan los muertos, ni bultos que se menean. Y llévele a su amorcito, hágale una promesa, llévele a un bosque. Junto al árbol, dígale, corazoncito, quisiera ser un árbol. Y tú, mi enredadera, para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Y como estamos de fiesta, compañero, dígamosle también a la damita. Ahora salgamos a bailar también. Y dile, amorcito lindo, cuando estemos en la pista, bailemos apegadito. Y verás cómo sentimos ese lindo carusito. Recuerde, caballero, y recuerda, Neyver, la mujer se enamora por el oído. Por eso es muy importante que el hombre aprenda a hablar bonito. Si tú vas con tu esposa a la calle, anda orgulloso. Sacando pecho. Sacando pecho, obviamente. Y ahí, pues, dile también un versito, hazle una promesa. Dile, corazoncito, si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe sería mortal. Mire, con todo esto, señoras y señores, una trayectoria enorme que tienen los hermanos Carrión. Vamos de seguro a disfrutar de un programa súper espectacular, sensacional, en esta noche de viernes. Invitados todos y todas a ponerse cómodos y cómodas porque aquí iniciamos. Señoras y señores, presentamos con los hermanos Carrión su primer tema. Uno de los tantos y cuantos de los favoritos. En esta ocasión, ¿qué canción presentamos? El chugo tramposo, me creo, Neyver. ¿Pero por qué el chugo tramposo? Bueno, cuéntenos. Quiero explicar al público que el chuguito se trata de un ave, es un pajarito que habita en la sierra. Entonces, este pajarito tiene la costumbre de robar el maíz cuando el choclo está comenzando a nacer. Está tierno. Está tierno el choclito y el chuguito hace por ahí tratar de descuidar al campesino, al agricultor, y se roba el maíz. Entonces, ¿por qué hemos puesto esta canción el chuguito tramposo? Porque se le compara a este chuguito con Don Segundo. Es decir, con Don González. Con Don González el que entra cuando tú sales. Perfecto. Señoras y señores. Por eso es muy importante que usted, caballero, no descuide a la esposa. Siempre sea cariñoso, porque de lo contrario corre el riesgo de que llegue, le visite Don González o el chuguito tramposo. Vamos a cantar esta canción. Y ahora ya no hay solo Don González, hay chuguito y Don González. Póngale en cuenta y tome en cuenta, señores. Y Don Segundo también. Y Don Segundo, ya son tres. Entonces, escuchamos de esta manera a los hermanos Carrión y su canción preferida, el chuguito tramposo. Para ustedes, amigos, amigas. Chuguito, chugo tramposo, ¿a quién andarás buscando? Chuguito, chugo tramposo, ¿a quién andarás buscando a la dos de mi casita? Solo ten unos choclitos a la dos de mi casita. Solo ten unos choclitos. Para todos los chuguitos tramposos, estos que llegan a visitar a la señora cuando el marido no está. Póngale en cuenta, chugo tramposo, con esa cementerita, cuidado, chugo tramposo, con esa cementerita, trabajito a mí me cuesta y tú ya andas alabando. Trabajito a mí me cuesta y tú ya andas alabando. Desde Santo Domingo de los Áchilas, desde Santo Domingo de los Áchilas, los hermanos Carrión. Con ese pecho amarillo tú andas, ya provocando. Con ese pico afilado tú andas, pica que pica. Con ese pecho amarillo tú andas, ya provocando. Con ese pico afilado tú andas, pica que pica. Y aquí me voy a sentar, al lado de amor ajeno, y no me de levantar, aunque reviente su dueño. Chuguito, chugo tramposo, ¿a quién andarás buscando? Chuguito, chugo tramposo, ¿a quién andarás buscando al lado de mi casita? Solo tengo unos chocitos al lado de mi casita. Solo tengo unos chocitos. ¡Esto es música de mi tierra! ¡Que goce Santo Domingo! ¡Un saludo cariñoso para Nahón! JRU Televisión, tu canal cultural. Líder en programaciones culturales. Mañana me voy de aquí, mi reina linda. ¡Asómate a la ventana, patita de mira, mira! ¡Que me dé a acostar en tu cama, aunque me cueste la vida! Hasta mañana, que Dios le pague, hasta mañana, que Dios le pague. Ya me voy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita. Ya me voy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita. Por más distante que yo me encuentre, nunca podría de te alejarme, porque tu amor es inolvidable. Nunca podría de te alejarme, porque tu amor es inolvidable. Mi preciosa, cuando regrese, dentro de tu casa grande, quiero hacerla mía, chiquita. Para juntar mi corazón, con el suyo, señorita. Y si algún día, la suerte quiera, volver a verte, morena linda. Para tenerte, entre mis brazos, y aprovechar otra vez, la posadita. Para tenerte, entre mis brazos, y aprovechar otra vez, la posadita. Hasta mañana, que Dios le pague, hasta mañana, que Dios le pague. Ya me voy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita. Ya me voy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita. JRU Televisión, tu canal cultural. Líder en programaciones culturales.